Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la aplicación Porsche PCCM, Apple CarPlay y Android Auto los 911 clásicos bueno, como sabemos la compañía alemana con domicilio en Stuttgart lanza dos novedosos equipo multimedia pensado para los modelos 911 y Boxster clásicos tecnología actual con un aspecto vintage y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, los sistemas de infoentretenimiento de hoy en día ofrecen una serie de funciones que hace unas décadas eran impensables por lo que pasar de un vehículo actual a otro clásico supone un salto enorme en esta materia y lo mismo ocurre con la conectividad, sin embargo Porsche tiene la solución y no es otra que ofrecer un equipo multimedia con la tecnología moderna, pero con apariencia antigua se dice esto porque a partir de ahora los propietarios de un 911 clásico podrán asistir a cualquier concentración de automóviles de su época sin desviar la mirada de la carretera y sin preocuparse por la ruta porque el navegador va a hacer el trabajo por ellos además mientras llegan al destino podrán ir escuchando su canción favorita ya sea a través de la conexión de su dispositivo móvil o una lista de la aplicación Spotify todo ello con la experiencia que brinda Porsche refrigerado por aire y es que la compañía alemana acaba de presentar dos novedosos equipos multimedia llamados PCCM que quiere decir Porsche Classic Communication Management con un aspecto vintage el primero de ellos se ajusta a un espacio de un solo DIN que se encuentra en los modelos 911 desde los años 60 hasta principios del año 90 tiene una pantalla táctil de 3,5 pulgadas con un sistema de navegación integrado y compatibilidad con Apple CarPlay y bueno, para que parezca que pertenece al vehículo tiene dos mandos giratorios a cada lado y seis botones bueno, el segundo de ellos está pensado para los 911, 996, los Foxster de la primera generación que tienen un espacio doble DIN para su equipo estéreo por ello la pantalla táctil aumenta su tamaño hasta 7 pulgadas y la conectividad también expande sus fronteras pues no solo admite Apple CarPlay sino que también Android Auto no obstante su presencia anula el reproductor de CDs bueno ambas unidades cuentan con entradas auxiliares USB, tarjetas SD, emisoras de radio digitales y conexión Bluetooth los cambios de la navegación se extraen de una tarjeta SD proporcionada por Porsche pues el usuario puede conectar su dispositivo móvil aplicaciones como Google Map se presentan como la mejor solución para obtener la información actualizada constantemente en cuanto a los precios por cifra el sistema DIN simple en 1.353 euros algo así como 1.200 millones de pesos chilenos y el doble DIN en 1.520 algo así como 1.300 millones de pesos chilenos y con esto me despido adiós, que me fuera, chao